La esperanza de 11 millones de indocumentados ahora podría estar puesta en el proyecto de reforma migratoria que, según comentó anoche el presidente Biden en ocasión de un foro comunitario en Wisconsin, incluiría la posibilidad de que inmigrantes puedan nacionalizarse después de regularizar su estatus migratorio. Entendemos y sabemos que esto solamente puede pasar por medio del Congreso. Entonces, esto es una de las cosas que el presidente Biden ha estado comentando durante su campaña y pues como constituyente esperamos que realmente se pueda hacer el proceso. Para Nalamba, el líder comunitario, el camino para los indocumentados sigue muy largo. El cambio no va a venir automático. Eso estamos conscientes. Por lo tanto, aunque se respira un poco más de tranquilidad, también existe la preocupación, especialmente porque sabemos que aún no existe nada y que muchos que abusan de la comunidad están tomando esta oportunidad para decir si podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Y es muy importante a nosotros como organización que nuestra comunidad entienda que aún no hay nada y que somos vulnerables a ser víctimas de fraude y que tenemos que estar informados. El borrador de ley denominado Acto de Ciudadanía Estadounidense 2021, además de Camino a la Ciudadanía para Millones de Indocumentados, incluiría también la expansión del programa para refugiados, nuevos fondos económicos para la seguridad fronteriza y también beneficios adicionales para los jóvenes soñadores, los Dreamers. Siendo un proceso, esto va a llevar tiempo. Por lo tanto, este es el tiempo de preparación, que no corramos a pagar cientos o miles de dólares a gente que nos promete algo que no está todavía. El gobierno del presidente y los demócratas del Congreso presentarían tan pronto como esta semana el proyecto de ley que incluiría las pautas migratorias que han sido anunciadas por el mandatario en su primer día a la Casa Blanca. Para Noticias Univision, Filippo Ferretti, más tiempo contigo.